¿Cómo hacer que aparezcan tus plantillas de CapCut? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres ver tus plantillas dentro de esta aplicación. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación y después vamos a estar aquí dentro del menú principal. Vamos a presionar en la pestaña de Editar y dentro de esta página principal, lo que tenemos que hacer es justo al lado de donde dice Espacio, aparecerán estas tres rayas con un lápiz. Vamos a presionar en este lápiz para que se muestre este menú. Después, lo que tenemos que hacer es, en la sección de Filtrar, tenemos que presionar en la opción de Plantillas. Esto va a hacer que se muestren tus plantillas de CapCut, específicamente las que tú hiciste. Aquí tenemos cuatro que yo mismo hice y si tú quieres modificar una o utilizar una, simplemente presionas en ella y listo. En dado caso de que tú quieras encontrar nuevas plantillas para hacer tus videos, lo que puedes hacer es presionar en la pestaña de Plantilla. Y aquí nosotros podemos buscar diferentes tipos de plantillas según lo que estemos buscando. Aquí tenemos varias pestañas, como animación, videojuegos, diversión, memes, etc. Tú seleccionas el que tú quieras, lo modificas y listo. Estas son dos formas con las cuales tú puedes encontrar plantillas en CapCut. Aquí encontrarás las plantillas de otras personas y en la pestaña de Editar vas a encontrar las plantillas que tú mismo hiciste o las plantillas que tienes guardadas para ti. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.